Música Hace aproximadamente 10 años el buen Lobo Lang, o sea, mi papá se estacionó justo ahí donde vieron la caddie estacionada y me dijo, carecito, hijo mío yo sé que tu sueño es trabajar en esta agencia de nombre Sparring así que el día de hoy me voy a estacionar aquí y no me voy a mover hasta que vayas y pidas trabajo habrán pasado unos 15 minutos aproximadamente cuando me di cuenta que verdaderamente el Lobo Lang no se iba a parar hasta que cumpliera su misión y es por eso que toqué aquí y me contestó una muy linda chica pero me dijo que desafortunadamente en ese entonces no necesitaban a creativos en el equipo bastante derrotado me regresé con mi papá y me dije, pa, no hace tan gente te dije, qué coraje ahora ya me hiciste pasar una vergüenza el buen Lobo, muy tranquilo me dijo, carecito hijo mío no nos vamos a mover de aquí hasta que regreses y digas que quieres platicar con el jefe o con alguno de los dueños de esta gran agencia y diles que quieres trabajar con ellos bastante molesto regresé nuevamente a volver a tocar y decirle a esta chica por favor, dame una oportunidad quiero hablar con los genios creativos detrás de Sparring simplemente quiero platicar con ellos ver de qué se trata ver su trabajo y conocer la agencia habrán pasado cinco minutos más o menos hasta que se abrió mágicamente la puerta y me dejaron entrar a ver este increíble lugar vamos se pueden imaginar lo que significó que abrieran las puertas tan amablemente para mí en ese entonces creo que yo iba en segundo o tercer semestre de la universidad y mi sueño mayor era trabajar en una agencia de publicidad entonces el que me hayan abierto las puertas el que me hayan enseñado sus trabajos me dijeron mira aquí trabajan todos los creativos en este primer piso el segundo piso que ya les estaré enseñando más adelante es la sala de juntas y hasta arriba les enseñaré las oficinas de Pilo Plasencia y de Rodrigo Jiménez no se me adelanten a la historia porque en ese entonces todavía no me daban trabajo únicamente me abrieron las puertas para dejarme ver dejarme inspirar sembrar una semilla de un sueño que quién sabe en cuánto tiempo iba a germinar y poder trabajar aquí pero fue una locura se imaginan trabajar en este lugar la creatividad la música las pláticas los libros que tienen aquí todas las ideas que están girando aquí todo el tiempo es una locura este lugar en verdad todos los días se respira aquí una inspiración impresionante pero vamos al siguiente nivel más que cuentos para dormir cuentos para despertar esta como pudieron ver queridos amigos es la sala de juntas de Sparring se pueden imaginar la cantidad de juntas que han tenido aquí las ideas de las que han hablado los proyectos que han elaborado que locura en ese entonces cuando me dejaron ver la agencia ver sus trabajos ver sus proyectos me contaron un poco de cómo trabajaban yo todavía no sabía mucho no era muy buen fotógrafo no tenía muchas habilidades como creador pero ellos vieron alguna actitud o aptitud y dijeron ¿sabes qué? mándanos todas tus tareas y así en el momento que nosotros creamos que podemos hacer algún conjunto te llamaremos pasó quizás medio año yo les mandaba tareas trabajos ta 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 y no fue hasta el punto en el que verdaderamente los intensé demasiado y ellos vieron una habilidad que iba desarrollando que era hacer photoshop y fotomontajes y un poco de arte digital que me dijeron ¿sabes qué carrecito? vente pa' acá es momento de que chambees con nosotros y eso amigos es una locura porque en el momento que yo pisé y pasé por la entrada de ahí abajo en ese momento dije mi sueño es trabajar en sparring cuando termine la carrera cosa que se me adelantó bastantes años entonces tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad mientras estudiaba la carrera de diseño pero en verdad ya quiero presentarles a Pilo y a Rodrik porque ellos son los culpables de todo esto vamos estoy haciendo este episodio para contarle a mis seguidores de ustedes no se acaguen todos aquí ¿quién te dejó entrar? y tengo primero que nada una pregunta ¿fuiste tú Pilo que me dejó entrar? yo fui el que te recibí por primera vez ¿y por qué fuiste tan buena onda conmigo? yo era un chavo tenía que yo creo que 18, 19 años no sabía hacer nada de publicidad y dijiste pasa te quiero enseñar la agencia las cosas que hacemos ¿por qué fuiste tan buena onda conmigo? te digo la neta no es un tema personal es un tema de la oficina o sea Rodrigo y yo hemos procurado pues que si alguien toca la puerta y alguien tiene ganas de hacer algo le abrimos las puertas o sea no abre ¿por qué no? más bien chido y pasó el tiempo y el buen Rodrik me dijo oye mándame todas tus tareas ¿te acuerdas que te mandaba fotos de mis perros? me mandabas fotos de tus perros exactamente dime ¿qué es lo que esperabas ver? o sea ¿cuál era el ejercicio de ese proyecto? más que ver algo estético lo que siempre nos mantuvo ahí contigo era era más bien tu actitud era una vibra muy distinta y era estar ahí estar ahí estar ahí y efectivamente tú sí fuiste de los que nos mandaste tus trabajos y estuvimos ahí me encantaría intentar encontrar sus correos porque verdaderamente les mandaba fotos de tango y cash cuando eran cachorros era una locura en verdad no me puedo imaginar o sea ellos todo el tiempo pasaban tenían premios concursos trabajaban con clientes muy picudos y de repente llegaba este chico que les mandaba fotos de sus perros y aún así le daban cuerda y fue el momento y pasaron como 6 meses y me dijeron ¿sabes qué? vente a chamear acá ¿qué es lo que vieron en mí? que dijeron puedes sumar ahora al equipo de Sparring no es que en ese momento la calidad de tu trabajo fuera extraordinario sin embargo pues lo que tú traías aquí era una vibra impresionantemente linda que contagiaba a todo el mundo y yo creo que todos en la vida nos queremos rodear de gente que tenga esa vibra chide a ver me dijo que grabara mi Kike te tengo un regalo como que quiero dejar de grabar porque me dio ganas de llorar ¿qué es esta locura? tu primera publicación marzo de 2011 ¿les importaría si hago un pequeño tour de sus espacios? no mames pues vamos a darle para cerrar este video tengo un par de preguntas para ellos porque en verdad su tiempo es muy valioso para mí primero que nada ¿cuál es la filosofía que hay detrás de la arquitectura de este gran lugar? principalmente es una postura muy básica que es espacios abiertos nuestro trabajo es así libre es pensar en mil cosas y en una al mismo tiempo y una segunda parte que consiste en que aquí no hay puertas no hay secretos no hay nada que ocultar todos al mismo nivel todos trabajamos juntos oye, ¿les sí son muy buenos? claro les propongo algo bien loco inventarnos una campaña así de la nada yo hago las fotos ustedes hacen la creatividad ustedes me dirigen me dicen qué tipo de fotos hacer pero hay que inventarnos un cliente se me ocurre que estaría chido si lo hago con la Kadi Lang con la Kadi Much ¿creen que podríamos hacerlo chido? ¿puedo pedir la mía en negro? vamos a ver qué tal les fue vamos a ver qué tal quedaron esas pequeñas piezas para que ustedes puedan ver los ejercicios que hicimos y cómo quedó esta campaña y vean si sí son tan buenos como dicen que lo son vayan a arroba agenciasparring en Instagram y vean la última publicación que acaban de subir dejen su buena onda un comentario y síganos porque en verdad amigos ellos se dedican a crear sueños ¿qué se siente chambear aquí? respirar tanta inspiración todo el tiempo es que es un trabajo muy loco de pronto en la mañana estás trabajando para un restaurante de mariscos y a las dos horas recibes una nueva petición para un grupo para móvil un grupo gasolinero y esa parte es la que lo hace rico ¿no? si no sería muy monótono pero en realidad la inspiración viene de la gente que está aquí por nuestra oficina han pasado decenas y decenas de chavos y de chavas talentosísimos lo interesante del asunto es ¿qué dejan y qué se llevan? una última pregunta para cada uno de ustedes ¿qué consejo le darían a los jóvenes creativos en esta época que hay tantas herramientas que tenemos instagram, youtube cuando yo trabajé aquí no existía youtube o quizás nada más estar a edgar se cae del río ¿sí? ya wey pinche pedazo wey ya hay tantas herramientas hoy en día que claro que son atajos buenísimos pero también es una trampa eso ha hecho que mucha gente piense a través de esas nuevas herramientas y no antes tienes que tener primero muy claro tus ideas primero el concepto y después ya las ideas en creatividad de pronto alguien comete ese errorcito de creer que el canal por ejemplo hacer instagram ya es la herramienta y no la herramienta siempre serán las ideas primero el concepto después las ideas cuando tienes tu línea creativa y sabes perfectamente lo que quieres hacer los seguidores la audiencia los likes todos entonces es como el orden de todo exactamente yo sé que muchos de ustedes ven a Kike como un ejemplo y hacen muy bien en verlo así pero una cosa es el talento que él tiene y otra cosa son las horas y horas y horas y horas que está trabajando para tener contenido como el que ustedes ven y cada uno de ustedes puede lograrlo pero no es una cuestión de suerte es una cuestión más de actitud que de otra cosa y para despedirme me gustaría contar o sea que contaran qué es lo que hacen aquí ustedes nuestro insight de valor es contar historias las contamos a través de una arquitectura de marca las contamos a través de un diseño de página web de contenidos para plataformas digitales entonces cualquier asunto que tenga que ver con comunicación tratamos nosotros de acercarnos de conocerlo y de abordarlo ¿ustedes para dormir? mejor para despertar muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por abrirme las puertas por compartirle a mi bella audiencia lo que se hace lo que se vive lo que se respira dentro de Sparring pues nada no olviden seguirlos en Instagram aquí está la cuenta y también les voy a dejar su cuenta de Behance toda la información la pueden encontrar en el link de la descripción y ahí les voy a dejar sus redes y toda la buena onda para que en verdad los sigan y se sigan inspirando de las historias que tienen que contar nos vemos en la próxima gracias en verdad por su tiempo gracias chao me pone muy sentimental porque estoy seguro que aquí comenzó todo ellos son mis mentores me enseñaron creatividad me enseñaron diseño me enseñaron menos es más todas las noches que habré pasado aquí todas las grandes ideas que comenzaron aquí que hoy marcan mucho la manera en la que soy en verdad se me hace una locura es que hay más